La decepción es normal, la frustración entendible, la desilusión también, imaginar cosas chingonas, fue una buena idea. Pero llega el momento de enfrentar la realidad, esa donde debemos saber que era normal que esto pasaría. Brasil es mejor equipo de fútbol, y lo natural es que gane el mejor. ¿Qué pasa si México empataba con Suecia? Es decir, potencias, sorpresas y equipos del mismo nivel, así que fantasear con que a Suiza sí se le ganaba, es olvidarnos de otras derrotas que se han dado. Suecia es una de las selecciones que están en cuartos de final del Mundial en Rusia. Foto, noticias del Def, y hoy no hay excusas, no hay grandes culpables o villanos, solo un rival que fue mucho mejor, que tiró 10 veces a portería, que metió 2 goles y obligó a Ochoa a salvar 8, mientras los verdes solo remataron 1 triste vez al arco en 96 minutos. Quejarnos del árbitro o de las exageraciones de Neymar es casi de ardidos, la canariña batalló 25 minutos, después fue dueña del juego en todas sus facetas. En el Mundial de México queda en el recuerdo una victoria memorable y una sensación de crecimiento futbolístico, pero una mejora apenas palpable, que no alcanza todavía para jugar un partido más en la máxima justa. A destacar, Ochoa es un arquero de clase mundial, Bela tiene un talento sobresaliente y jugó con alto sentido de compromiso, Herrera es un mediocampista de primer nivel. Guardado es un líder muy positivo para el fútbol mexicano. Salcedo, que participó en tres posiciones distintas de la defensa, se consagró como un defensa digno de una larga carrera en Europa. Chucky, Lozano está para todo en el balompié siempre y cuando mantenga la línea que lleva en su carrera, estoy seguro de que él será una piedra angular del relevo generacional. La actuación de Memo Ochoa en Rusia es digna de destacar en el plantel mexicano. Foto, haz México, y después, se dirá lo de cada cuatro años, mejorar las fuerzas básicas, darle oportunidad a los jóvenes, exportar jugadores, ponderar el deporte por encima del negocio, etc. Y por desgracia pasará lo de siempre, casi nada, pero hay una noticia peor, México no irá a la Copa América. Es decir, la próxima competencia de alta exigencia a nivel mayor para el tri podría ser hasta Qatar 2022. La confederaciones podría no realizarse en 2021. Es decir, vienen cuatro años entre moleros en Estados Unidos y la lucha eterna en CONCACAF, el mundial le dice adiós al tricolor donde mismo que desde hace 24 años, y si van más de dos décadas en el mismo lugar, habrá que aceptar que es para lo que alcanza. Aunque nos duela, asterisco o las columnas de opinión de Cultura Colectiva News reflejan sólo el punto de vista del autor. Podría interesarte, opinión, a quién pertenece este triunfo histórico, Cultura Colectiva.